El Señor escuchó tu clamor Padre nuestro, una vez más nos dirigimos a ti en este tiempo en donde el dolor ha visitado tantos hogares en donde la tristeza está devastando tantos corazones en donde la desesperación está acabando con lo poco que queda Una vez más nos acercamos a ti pidiendo que escuches nuestra oración Hoy te pedimos como el salmista David misericordia y te imploramos por aquel que sufre Hoy te pedimos que salgas en el auxilio de aquellos que piden a gritos que no los dejes solos que vayas pronto a ayudarles Hoy insistentemente te rogamos que les mandes un destello de esperanza a todo aquel que siente que no puede más Hazles ver que tú has escuchado ese susurro del corazón que aunque sientan que ya ni fuerzas tienen para clamar tú ya has respondido a su petición Renueva las fuerzas Señor Llena nuevamente esa fuente que se está secando Pon aceite en esas lámparas que poco a poco se han ido apagando Envía tu palabra bendito Dios y el milagro que esperan se hará una realidad Manda tu palabra y haz que ese corazón destrozado comience a ver la luz En medio de la oscuridad En el nombre de Jesús te pedimos bendito Dios En donde quiera que haya alguien sufriendo Haz que sientan la paz que solo tú puedes dar Que ellos mismos se sientan sorprendidos de lo que acaba de suceder Que comiencen a sonreír nuevamente y a experimentar la alegría que desde hace tiempo no sentían Amén El versículo 1 del Salmo 40 dice así Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor Versión nueva a traducción viviente pero también Con paciencia esperé que el Señor me gustó